Al final, Juan Kratos, consciente de que no subió ningún video en todo diciembre, se dirigió a lo más profundo de su mente a pensar en cómo revivir su canal. Mi creatividad y productividad me han abandonado. Ya no queda esperanza de nuevos videos. Y Juan Kratos se lanzó al vacío. Después de un mes de no subir videos por viciarle al Leford D2, por viciarle al Pierre Chad y al Roblox, su procrastinación llegaría a su fin. Los shorts serán su escape de la inactividad.